Javiera Mena estuvo un poquito nerviosa, me gustaría que me comentaras eso, si te gusta compartir escenario con artistas y si pusiste o no nerviosa a Javiera Mena. No, bueno, yo no creo. Javiera es una gran artista. Teníamos un pequeño problemita de sonido ahí porque esa canción tiene muchas síncopas, entonces cuando hay un poquito de rebote es complicada llevarla. Pero la ha hecho de maravilla y yo le agradezco a Javiera y a tanta Pati, a Javiera y a Ana que hayan estado ahí conmigo. Son tres grandes artistas, las admiro mucho a las tres y yo solo espero que les vaya muy bien en la vida y que esta sea una noche para el recuerdo.